Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén realmente bien. Hoy día traigo un video un poquito diferente a lo que había sido en los dos videos anteriores. Y este se me ocurrió una idea que a mí me gusta informar, me gustan los datos, me gustan las cositas varias, pero quería hacerlo de una forma más entretenida, más chistosa. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Mi idea de lo que voy a hacer hoy día es dibujar esta imagen que voy a estar mostrando ahora en pantalla en Paint. Yo, en realidad, para las cosas artísticas, para algo callampa, soy muy malo. Pero, ¿cuál va a ser la idea? Pues si no, tendría sentido, sería alguien dibujando a alguien en Paint, no tendría mucho sentido, pero la idea es que voy a intentar hacerlo en ocho minutos, en ocho minutos. En cada minuto voy a dar un dato sobre egipcio, sobre todo egipcio antiguo, o sobre las pirámides de Egipto. Pero me quise poner un poco más de nivel de dificultad, porque en realidad tampoco es tan difícil dibujar en Paint, sobre todo pirámides, entonces no voy a poder ocupar estos, que son como símbolos, porque podría ser un triángulo, por ejemplo, y tendría las tres pirámides. Tampoco voy a poder ocupar el tarrito. Solamente voy a poder ocupar el pincel, los colores y la goma, si es que me equivoco, pero no creo que la ocupe porque perdería tiempo, tengo solo ocho minutos para hacerlo. Voy a intentar que me quede lo mejor posible. Como les digo, voy a ocupar solo pincel, entonces tampoco voy a poder hacer las nubes con mucho detalle ni nada. Solo quiero ver qué sale, espero que salga algo entretenido. Si sale algo entretenido, me gustaría repetirlo no tan solo en Paint, sino también hacerlo en Excel, por ejemplo. Me recuerdo que hace muchos años había gente que dibujaba, no sé, la Mona Lisa en Excel. Entonces, dando también datos, esa es mi intención, divertir y enseñar dentro de lo posible, si tampoco soy profe. Así que voy a poner el cronómetro para que partamos y teniendo el cronómetro listo en ocho minutitos y partimos ahora ya. Entonces, como les decía, yo solamente puedo utilizar este tipo de cositas, pero tengo una complejidad ahora. Tiempo, 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 porque esto está saliendo horriblemente mal. Tiempo, tiempo, ¿por qué? Porque yo tenía la idea de tener la imagen acá al lado, pero cada vez que dibujo se me cierra. Entonces voy a tener que achicar el Paint un poquito y tener esto al lado. Estos son problemas técnicos. Ahí sí, porque si no, no me va a funcionar esta cosa. Lo voy a agrandar un poquito más acá y ahí sí. Ya, entonces tenía problemas técnicos, así que se parte todo de nuevo porque con estas cosas no se juega. Hay que hacerlas bien. Primera trolea de la noche. Aparte me ha salido horrible esa primera pirámide. Así que vamos a partir todo de nuevo. Ahora sí, ahora ya no hay más vuelta, no hay más vuelta atrás. Partimos y partimos y me ha quedado horrible. Así que ya vemos lo que puede terminar esto. Así que me ha enseñado que está leyendo, lo que busqué, la información que busqué. Así que no, esto va a ser un caos. Así que 3, 2, 1, partimos. Ya, voy a partir dibujando un poco las pirámides. Después voy a empezar a dar los datos porque si no me voy a ir a la cresta y media. Así que voy a partir con las pirámides. Muy bonitas todas. Le tengo que empezar a dar un poquito de color, que es como color medio entre amarillo y naranjo. Yo creo que un poquito más naranjo que amarillo. Sí, yo creo que sí. Así que vamos a empezar a darle un poquito de colorcito. Y antes de que se nos pase todo el tiempo y todo el primer minuto, tengo que dar el primer dato. Bueno, uno de los primeros datos es que... Bueno, vamos a partir con un dato igual más o menos conocido. No toda la gente en el antiguo egipcio era momificada. La gente que era momificada era más que nada gente importante. Como por ejemplo, faraones. Era, la verdad, algo bastante costoso. Entonces, me salí de la línea ahí. No era algo que se hiciera siempre, sino a cualquier persona. A la mayoría de la gente, común y corriente, al final se le tiraba como un tipo de fosa común en el desierto. Pero sí pasaba que por producto del calor y del ambiente tal que era el egipcio, la gente se terminaba momificando sola. Era una cuestión muy rara porque si bien se ha encontrado así como momia afuera, pero se cree que básicamente como por la temperatura del lugar y el ambiente como era. Entonces, eso. Vamos a seguir ahí un poquito. Vamos a dibujar este caminito que se ve ahí. Yo no sé ya cuánto tiempo llevo. Tal vez llevo muchísimo tiempo y no he avanzado absolutamente nada. Claro, ya me quedan seis minutos. Oye, pero esto pasa más rápido que yo pensaba. Ya vamos a pintar la arena del mismo color que la aspirada. Oye, soy pésimo para esto. De verdad, yo creo que a un niño chico le quedaría mejor. Horrible. De verdad, horrible. Así que antes ya se está pasando mucho el tiempo. Vamos a empezar a pintar un poquito más rápido. Vamos por la segunda. Cleopatra, yo creo que muchos conocen Cleopatra. La reina del Nilo. Ahí está una canción. Ella, si bien era gobernante de Egipto y fue gobernante de Egipto, ella no era originaria de ese lugar. Ella era... Ella nació en Alejandría. Pero sí era descendiente de Ptolomeo I. Ptolomeo I, para el que no lo sepa, yo tampoco lo sabía. Sí, solo lo googleé. Era... Fue un general, perdón, grecorromano al servicio de Alejandro Magno. Y así no saben quién era Alejandro Magno. Por favor, búsquenlo porque realmente fue un emperador. O un rey, en realidad. Muy importante. Muy, muy importante. Se cree hasta el día de hoy que es una de las personas que ha logrado conquistar más terreno en todo el mundo. Y hasta el día de hoy, imagínense. Fue una persona realmente importante. Logró avanzar durante mucho tiempo y conquistar muchísimos lugares. Muchísimos lugares. Voy a ir por el solcito ahora. Así que realmente una persona bastante interesante y que podrían buscarlo ahí si quieren mi información. O tal vez yo podría dar mi información del también en algún futuro. No ahora, porque ahora estamos contra el tiempo. A ver, vamos por otra información para la gente. No sé si ustedes sabían, pero el primer calendario solar que existió fue el de los egipcios. Y ese calendario, vamos a hacer primero el cielo y después vamos a hacer las nubes. Ese calendario será el que nosotros ocupamos hasta el día de hoy. Que es el de los 365 días del año. Ese fue un dato que me sorprendió bastante, porque nunca me hubiera imaginado que desde su cultura hasta nosotros no hubiera llegado ese calendario. Obviamente era distinto. De hecho, yo lo busqué y era como un círculo. No entendí. Me pasé un poquito ahí. Era como un círculo raro. Ahí lo voy a estar poniendo en pantalla por si a alguien le interesa. Me pasé de nuevo. Pero era bastante interesante. Y yo obviamente no lo entendí, porque no soy egipcio. Y eso. Así que ese fue el primer calendario solar. Y el primer calendario de 365 días, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos, vamos viendo por aquí. La gran pirámide de Giza. La gran pirámide de Giza, por si ustedes no lo sabían. Yo tampoco lo sabía. No, sí, esta sí lo sabía. Fue construida, o está formada más bien dicho, por 2.300.000 bloques. O sea, es algo realmente impresionante. Fíjense que cada uno de esos bloques pesa aproximadamente 2,5 toneladas. O sea, es una cuestión de verdad de locos. Imaginar que gente común y corriente sin muchos avances tecnológicos en ese tiempo, aunque sí lo había, aunque no lo crean. Bueno, hoy en día se cree que se utilizó mucho trabajo con poleas y que gracias a eso lograron hacer todas las torres y todo lo que se logró hacer. Pero es impresionante la cantidad de peso que tienen cada uno de esos dos bloques. Imagínense, son 2.300.000 bloques. Una cantidad de verdad impresionante, gente. Además de esto, no sé si ustedes lo sabían. Pero las pirámides de Giza están justo ubicadas en forma a la constelación del cinturón de Orión. Y esto era debido... Ya, espérate, voy a dibujar unas cositas más. Creo que ya estoy casi listo. Ah, soy una bala, soy una bala. Por ahí creo que tenía como un color más blanquito. Esto está justo... Tiene el mismo color del sol. Esto está justo... Le voy a hacer unos detalles por aquí. Está justo así como ubicada en el cinturón de Orión. Y esto es impresionante porque en ese tiempo si bien había gente que ya se supone que sabía de matemática y que sabía de arquitectura. Obviamente de una forma muy rudimentaria. Lograron hacer esto. Qué bonito, pero impresionante. Además de eso... ¿Por qué se cree que esas pirámides... Miren qué bonitas esos bloques. Esos 2.300.000 bloques que hay en cada pirámide. ¿Por qué se cree que esas pirámides están ubicadas justo en el cinturón de Orión? Porque según su religión ellos pensaban que cuando la gente moría... Como que el cielo se abría justo en esa constelación y ahí iban como a su cielo. A su creencia. Que era básicamente... Al final estas pirámides quedan como con calugas más que con bloques. Pero bueno. Lo otro importante y que yo no tenía idea. Estas pirámides hoy en día se ven así. Así como medias café, medias arenosas así. Y eso es básicamente por el entorno. Se supone que estas piramiditas estaban hechas de un bloque, perdón, de una piedra que escaliza color blanco. Entonces se supone que todas estas pirámides deberían haber sido blancas. Y de hecho se supone, creo que he dicho muchas veces se supone, que cuando el sol les llegaba estas pirámides brillaban. Eran así como una cuestión impresionante. Por eso eran tan importantes y por eso eran tan como endiosadas. No, no sé si existe la palabra endiosada. Pero eran como tan omnipotentes por decirlo. Porque eran realmente... Tiene que haber sido una maravilla. Donde imagínense hoy en día ver algo así gigante. Y que brilla más encima cada vez que le llega el sol. No. Tiene que haber sido un espectáculo realmente hermoso, gente. ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo...? Creo que estoy casi listo con los datos. Y estoy casi listo con los dibujos también. Creo que salió bastante random el video. Yo pensé que iba a salir tal vez un poco más estructurado. Pero igual es complejo, entiéndanme que... No me quise prender todo de memoria. Va a salir un poquito más natural. Y tengo que dibujar. Y me dibujo, imagínense. Miren, quedó maravilloso entonces. Creo que por ahí hay como una pirámide más chiquitita. Ahí está. Y eso, era un video bastante cortito. Pensé que iba a salir algo más largo o más estructurado. Pero no, a mí por lo menos me gustó bastante. Creo que me quedó... Ahí terminó el tiempo. Creo que me quedó bastante decente el dibujo. Igual se parece. Esto de acá como que me quedó medio raro. Esto de acá como que me quedó medio extraño. Porque no se entienden que... Es que no entiendo en realidad bien que en el dibujo creo que arena. Yo lo dibujé así. Pero nada. Espero que hayan aprendido algunas cosas nuevas. Que tal vez no sabíamos. Se las repito porque igual no estaba muy concentrado. Entre que dibujaba y hacía todo. Es bastante complicado esto. Aunque no lo crean. Tal vez por la otra grabo el audio por un lado. Y dibujo por otro. Y no hago todo al mismo tiempo. Así se puede dar los datos de mejor forma. Pero por si a alguien le interesan los datos. Para terminar y ya decirlo de forma muy rápido. No todos los farones eran... O sea, no todas las personas eran momificadas. Sino más bien la gente importante como los farones. Cleopatra. Si bien era una gobernante egipto. No nació en Egipto. Y nació en Alejandría. La gran pirámide de Giza. Está construida por 2.300.000 bloques de piedra. Y cada uno de estos pesa 2,5 toneladas. Además estaban hechos de piedra caliza de color blanco. Lo cual se cree que con el sol debería haber brillado. Que era eso. Algo que a mí de verdad me hubiera encantado ver. Porque me imagino que era algo espectacular. Aunque tal vez te quemaba el ojo. Yo me han sido ocupo lente. Entonces tal vez me hubiera dejado para acá. No sé. Y se me olvidó decirle un dato súper importante. Pero antes de eso. El calendario. Acuérdense. El primer calendario solar. Que ocupa estos 365 días. Para definir cada día. Obviamente. Pero es algo muy importante. Si es que ustedes por alguna razón llegan a ir a Egipto. A Egipto. Por favor. No se suban a las pirámides. Porque. Ahí está apenado con cárcel. Hasta 3 años de cárcel te pueden dar por intentar subirte a las pirámides de Egipto. Y esto ¿por qué? Porque no están tan fuertes. Pues imagínense que son de muchísimos miles de años. Entonces. Antes de. No. No sé. Espérate. No. No quiero meter la pata. Así. Hace muchísimo tiempo. Y. Por lo mismo. Se pueden romper. Imagínense. Se suben y se desarmató. Y un patrimonio de la humanidad. Onde no la caen. Así que. Una de las 7 maravillas del mundo. Así que. Por favor. No la caen. Si van. No se arriesguen a quedar presos. Y eso. Espero que les haya gustado el video. De verdad fue una tontera. Que se me ocurrió. Y. Y. Y pienso ser más tontera. Pero lo voy a estructurar un poquito más. Porque de verdad es complejo. Hablar. Dibujar. Aunque yo sé que es horrible. Pero. Es complejo. Intentelo. Hablar. Dibujar. Y leer al mismo tiempo. Así que eso. Espero que lo hayan pasado bien en este video. Que fue una tontera. Como les digo. Que se hayan divertido. Que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. En el próximo. Adiós.